Señoras y señores, encantado, bienvenido, dile que es bienvenido, traducción, please. Welcome to the program. Thank you very much. Thank you por haber venido. No hablo inglés porque no quiero, porque estoy cansado. Si hablo dos idiomas, me cansa la lengua. Por eso, number game. Nicolaos Carcaos, ¿cómo se pronuncia? Nicolaos Carcaos. Nicolaos Carcaos. Pero, ¿tú eres nacional? ¿Es americana o rusa? No, Grecia. Ah, perdón, ¿puedes...? Él es de descendencia griega. Ah, griego. Qué lindo, Grecia. No conozco Grecia. Dile, si me puede invitar. Claro. No, me muero por conocer Grecia. Te va a llevar. Dile, ¿cómo dile que me lleve? Esto es claro. Gracias, Héctor. Estoy muy contento de anunciar que Number Game, casino en línea y en tierra, me pregunté si Number Game destacaría del resto. Obvio. Estoy muy emocionado de compartir este diseño maravilloso, único, sitio web fácil de usar con todos mis espectadores. Tienen 2.300 máquinas tragamonedas para elegir quien tiene más de 250 mesas distribuidores en vivo para que podamos vivir una experiencia del casino sin salir de la comodidad de nuestra casa. Por eso, ya saben, eso no es todo. Tienen más de 50.000 eventos deportivos en vivos mensuales y lo que más hace únicos a ellos es creado por una mejor lotería de cuotas en el mundo. Cada una de 25.000 posibilidades de ganar un millón de dólares. Ningún otro casino de lotería ofrece tan buenas probabilidades. Viene desde los Estados Unidos de Norteamérica y mi código promocional es ANDRES51. Señor director, gracias. Usted ponga ANDRES51. Son 30 giros que tienes inmediatamente y por cada giro, ya por nombrar ANDRES51, ya ganas 300% más. Te doy un ejemplo, ¿no? ¿10 dólares? Depositas 10 dólares, vas, depositas 10 dólares, das el código. ¿El código de ANDRES51? Y esos 10 dólares se convierten en 40 dólares. Ellos se ponen 30 dólares más. Así es. Dile que nos cuente en inglés, por favor. Ok, usted puede hablar en inglés cómo funciona. Nos ve el mundo entero. Puedes depositar 100 dólares y te daré 3 veces la cantidad. Y solo si usas ANDRES51. Ok, nos explica, viste que entiendo también, bruto tampoco soy. Él dice lo mismo que le estoy diciendo yo. Solamente pones ANDRES51, estás en línea y automáticamente 300% más. Imagínate que empiezas a jugar 10 dólares y ya tienes un crédito de 300% más. ¿Es así, Héctor? Así es. Pero aparte de eso, debido a la gran acogida que ha tenido en el pueblo peruano, en los jugadores peruanos, ahora, las primeras mil personas que depositen 25 soles, solamente 25 soles. Hoy, hoy, hoy. Es una oferta para Sábados con Andrés. Las primeras mil personas que depositen 25 soles, en este instante... Acuérdense, pero muy importante, usar el código ANDRES51. Ustedes van, entran a la página web, que es playnumbersgame.com, hacen el depósito de solo 25 soles, bajo el código ANDRES51, y ustedes estarán entrando a un sorteo de un pasaje a España, ir y vuelta, con todo pagado por 4 días, 3 noches, todo pagado para 2 personas. Eso es Number Game. Regístrese, diviértase y tenga muy buena suerte. La página web, ya saben, playnumbersgame.com. ¿Quieren saber más de ellos? Muchísimas gracias. Thank you very much. Gracias a ti, Héctor. Adelante, tape. Estás listo para la mejor experiencia de casino en línea en el mundo. Ahora, finalmente, en el Perú. ¡Es tu momento! ¡Ven y únete a nosotros! ¡Numbersgame! Tu mejor oportunidad para convertirte en millonario. ¡Juega la mejor lotería! ¡Ganadores garantizados! ¿Cuál es tu número favorito? ¡Es tu momento! ¡Bitcoin aceptado! ¡Juega desde tu teléfono! ¡Apuesta en deportes y juegos de casino! ¡Numbersgame! ¡Mesas de cartas en vivo! ¡Somos Numbersgame! ¡Numbersgame! ¡Numbersgame! ¡No! ¡No! ¡Apuesta en vivo! ¡No! 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 ¡No!